Gracias a todos los bandos de Perú, no olvides, vamos a salir los dos, vamos a estar aquí a la izquierda, te aplaudan todo el mal, un aplauso de los cuatro, 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 un aplauso de los cuatro. Un aplauso de los cuatro, un aplauso de los cuatro, un aplauso de los cuatro. Un aplauso de los cuatro, un aplauso de los cuatro, un aplauso de los cuatro. Un aplauso de los cuatro, un aplauso de los cuatro, un aplauso de los cuatro. Un aplauso de los cuatro, un aplauso de los cuatro, un aplauso de los cuatro. Ya me asustan en un lugar Y yo te voy a Oh, 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 oh Me asustan en un lugar Me asustan en un lugar Oh, 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 oh Te lojas en un lugar Y yo, oh, oh Y yo, oh, oh ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!